Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Xiaomi 12T Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes buscamos la pestaña, bueno, Fondo de Pantalla, obviamente. Y ahora pulsamos aquí más abajo a la derecha, Pérfil, y pulsamos Fondos de Pantalla. Y aquí podemos establecer, bueno, un fondo animado, un superfondo, más abajo podemos establecer un fondo preinstalado, aquí podemos descargar más fondos y elegir también una de las fotos de nuestra galería. Entonces pulsamos aquí para, bueno, elegir galería y aquí podemos, bueno, elegir una foto, por ejemplo, bueno, esta. Y después de eso la foto aparece aquí arriba, ¿no? Entonces después de pulsarla podemos ajustar la imagen, por ejemplo, bueno, así. Y luego más abajo pulsamos Aplicar y ahora podemos cambiar aquí el fondo de pantalla de bloqueo de inicio al fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción, aquí podemos activar Carrusel de Fondos de Pantalla, no lo queremos, bueno. Y después de eso puedes ver que el cambio ya está introducido, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y también de bloqueo. Muchas gracias por ver el video. Ten entre el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.